No pude dejar pasar por acá, siempre me da una buena energía Y lo que dije en un momento, lo imposible, el sueño de poder llegar acá Ahora es un paso importante para otros caminos Si se quiere y se puede gente, ¿por qué no? Éxitos totales Gracias por ver el video